Fenómeno dominicano de tan solo 13 años de edad que con una estatura de 6 pies y 4 pulgadas puede conectar batazo a más de 100 millas por hora. Ángel Montaz es un jugador que pertenece a la clase 2027, el cual estará disponible para las firmas del 15 de enero del 2028. Además es un joven de 13 años con un físico notablemente robusto y atlético para su edad. Destaca especialmente por su impresionante estatura de 6 pies y 4 pulgadas, lo que lo hace destacar en cualquier campo del juego. Su posición principal es la de jardinero derecho en el béisbol, una posición que requiere rapidez, habilidades defensivas y un buen alcance para atrapar pelotas en el outfield. En cuanto a sus habilidades ofensivas, el jugador batea a la zurda, lo que le otorga una ventaja estratégica en el béisbol al enfrentar a los lanzadores diestro. Su capacidad para conectar batazos con poder brutal significa que tiene la fuerza y la técnica necesaria para enviar la pelota lejos del alcance de los defensores, incluso ante lanzamientos que superan las 90 millas por hora. Además de su habilidad física y técnica, el jugador demuestra una madurez y una mentalidad competitiva impresionante al participar en torneos donde se enfrenta a jugadores significativamente mayores que él. Con edades comprendidas entre los 15 y 18 años de edad, esta experiencia no solo prueba su habilidad para adaptarse y competir en niveles superiores, sino que también sugiere un potencial considerable para el desarrollo futuro. En resumen, este jugador se destaca como uno de los mejores prospectos de la clase 2027 para las firmas internacionales que se llevarán a cabo a partir del 15 de enero del 2028. Su combinación de físico imponente, habilidades técnicas y experiencia competitiva lo coloca una posición privilegiada para captar la atención de equipos y scouts internacionales en el mundo del béisbol juvenil. Gracias. 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 Gracias.